Para poder llegar al mundo de tu corazón Es la sensación con la que te expresas, mi amor ¿Por qué acceder que otro llegue a tu piel? Y es que no sabía que me engañabas con él Con ese sigilo que te distingue, mujer Saliendo de tu boca las palabras ofensivas Con una evasiva siempre cambiándome el tema Cuando te preguntaba que se vea otro en tu vida Muy tarde me di cuenta que eres una perdida Porque es la salida para olvidar a los hombres Hasta por los bordes de tu carita de mustia Lograste envolverme con toda tu astucia Tú sigues trabajando en la misma cantina Ahora me arrepiento de haberte dado mi vida Pero qué tonto fui pensando que cambiarías Y a los pocos días tú sacaste el pobre Muy tarde me di cuenta que eres una perdida Porque es la salida para olvidar a los hombres Hasta por los bordes de tu carita de mustia Lograste envolverme con toda tu astucia